Señores, vamos a ver este videíto de el departamento de Perú que cada año tiene menos población, señores. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse, ¡vamos allá! El departamento de Perú que cada año tiene menos población y más casas abandonadas. ¿Por qué se van? Pascu es el departamento que cada año viene registrando menos población, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Esto estaría ocasionando que su capital regional, Cerro de Pascu, cada vez luzca menos conservada y con mayor cantidad de edificios y casas abandonados. Por otro lado, los datos de la misma institución... ¡Guau! Pero miren eso, señores, cómo se ve ahí, todo destruido prácticamente, ¿no? ¡Increíble! ...indican que cada año se registra un aumento de alumnos matriculados en el Sistema Educativo Nacional de dicha región, por lo que se puede concluir que la mayoría de habitantes son niños y jóvenes. Tú ves, es un problema que sean niños, jóvenes, ya ahí la cosa se pone fea, ¿saben? Entonces, eso da pena, señores. Sin embargo, esto no evita que Pascu se esté convirtiendo en una ciudad desolada y abandonada donde el frío y la altura predomina. ¿Por qué las personas están dejando el departamento de Pascu? El departamento de Perú se encuentra a las orillas de una inmensa mina que en su momento abasteció de plata a la corona española, pero que hoy amenaza a la ciudad y envenena de plomo a su población. ¡Bárbaro! Pero es un problema entonces, mano. El plomo. Es un peligro entonces para esos niños y para la juventud de ahí, para todo el mundo, las personas mayores y todo. De acuerdo con el medio National Geographic, varias familias estadounidenses comenzarían con la explotación de plomo y zinc a través de túneles, ya que estos metales son muy valiosos para China. Esto cambiaría posteriormente por la mina a cielo abierto, lo que ocasionó que la ciudad cada vez se fuera reduciendo más. Como consecuencia, el polvo de las minas está contaminando el aire de Pascu y los constantes análisis a la población por parte del Estado ha revelado que la mayoría de niños de la zona tienen índices de plomo en la sangre muy superiores a los aptos para la supervivencia. ¡Bárbaro tú, güey! No, no, con razón es que todo el mundo se está yendo de ahí, porque es un peligro grandísimo. Los niños tienen en la mayoría plomo en la sangre o algún metal pesado en la sangre. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Ha habido muertes acerca de eso? Sí, también murieron niños, también ancianos. ¡Guau, señores! Increíble. Están escuchando, murieron niños, ancianos, con razón. Yo soy todo el mundo y se va de ahí. Lo único malo que hay personas que me imagino que tienen muchísimo tiempo viviendo ahí, tienen sus casitas y todo eso y por eso no se van, porque no tienen otro lugar donde estar. Pero si eso es un riesgo grande, deberían personas ayudarlas, no sé, el gobierno. Niños de Pascu jugando en montañas contaminadas con restos de la mina. Además, el clima extremo de temperaturas bajas y la ubicación en alturas hace que muy pocas personas puedan soportar vivir mucho tiempo en Pascu. Bárbaro, pero miren, señores, está totalmente congelado eso ahí. ¡Guau! O sea, cae mucha nieve ahí. Digo eso porque me sorprende ver tanta nieve ahí, ¿no? Pero el frío también le hace daño a las personas de ahí. Es por eso que en muchas calles de la ciudad tienen escrito en Lémac somos machos pero no muchos. Ok, aquí dice Cerro de Pascu, tierra de machos, no de muchos. Ok. Cada año disminuye la población de Pascu. De acuerdo con la data del INEI, desde el 2020 Pascu registra una baja continua en su población. Incluso la misma institución proyecta que para el 2025 continuará disminuyendo. Estos datos se ven reflejados en el panorama de la ciudad, ya que, según National Geographic, la empresa Cerro SAC, empresa subsidiaria de Volcán, estaría planeando comprar toda la ciudad, por lo que espera que las casas abandonadas rematen su precio para poder comprarlas. A pesar de ello, estarían floreciendo grupos de vecinos que se rehusan a vender sus propiedades. Ok, vieron ahí lo último, que hay vecinos que se rehusan a vender sus propiedades porque, como digo, son personas que tienen mucho ahí, están acostumbrados a vivir en su lugar y no hay quien lo saque de ahí. Pero de verdad que da muchísima pena esto, porque afecta mucho a los niños y a las personas mayores. El frío, esto del plomo. De verdad que fuera espectacular que alguien tomara la iniciativa de ayudar a esas personas de ahí. No sé cómo lo harían en realidad. La única manera sería sacándolos de ahí, que me imagino que el gobierno no va a invertir en eso. Lo único que le gusta al gobierno es, pero no le gusta ayudar nunca. Solamente que voten por ello en el momento. Pero sí de verdad da pena esto, señor. Así que espero que en algún momento esto lo puedan resolver. Y nada, mi gente linda, si te gustó este video, deja tu like, por favor. Suscríbete. Así que ya tú chaves. Esto es Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show.